Solamente los zapatos estaba golpeado y niñito me dio Se me va una semana de salón A ver si cuando regresamos Se pasa atención A ver José Luis, usted que le dio La mano ya por el recono, cuando tuve tío Se me va una semana de salón Se me va una semana de salón Se me va una semana de salón Se me va una semana de salón